Está con nosotros, señoras y señores, en la peña de Morphe, a puro folclorazo, Francisco Benitez. Bienvenido, Franz. ¡Bienvenido! Con la luz perfecta para crecer y el agua sedienta de florecer espera la flor, su destino. Canta la flor, esperando que alguien la lleve, ríe la flor, esperando que alguien la riegue, dice la flor, que si no es así morirá. Canta la flor, esperando que alguien la lleve, ríe la flor, esperando que alguien la riegue, dice la flor, que si no es así morirá. Una noche tibia nació un amor, hecho de ilusiones y de emoción, después de un largo recorrido. Y dejó su huella sobre un cristal, cambió tu sentir como un vendaval. Se llevó el dolor, te dio abrigo. Cuida tu amor, de los males y del olvido. Dale al amor, que si no es así morirá. Que si no es así morirá. Que si no es así morirá. Si no es así morirá. Señoras y señores, Francisco Benítez. Qué lindo canta. Hermoso. Sigue, 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 sigue Francisco Benítez. Estamos viendo la tribuna virtual mientras tanto. Estamos viendo a nuestros queridos. La gente cómo se emociona cuando se ve. Sí, señores, ahí lo estamos viendo todos. Sí, sigue Francisco Benítez, la voz en la Peña de Borfe. Esta es una canción que no conocemos todos. Espero que la canten. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro de cosas Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Por cobardío Porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro de cosas Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Tú eres el centro de cosas Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Bravo, Fran! ¡Francisco Benítez! ¡Señoras, señores, la voz! Bienvenido a la feña, grosso, total Personaje del año, ¿eh? Ahí nos conocimos, ahí nos cruzamos, ¿no? Los personajes del año de la revista Gente Así es, sí ¿Cómo estás? Ahora no sé, pero... ¿Por qué? Y por todo lo que pasa, digamos Bueno, vino un añazo, ¿eh? Sos la voz Vino con un pan abajo del brazo Vino bebé, vino todo Así es ¿Qué se siente ser papá? Porque fuiste papá ahí, ¿no? Ganaste la voz y vino la paternidad Sí, bueno Como contaba siempre Es algo nuevo Algo nuevo, bueno Que estoy Como aprendiendo siempre Día a día De algo nuevo Pero Pero siempre Muy contento Y agradecido Estás agradecido Es una bendición hermosa lo de Ciro Sí ¿Cuánto tienes ya, Ciro? Ahora, bueno El otro día cumplió ocho meses Ocho meses Muy chiquitito Lo mirás mucho Te colgás mirándolo Sí, ¿no? Sí Sí Te colgás mirándolo De disfrutar Todo lo que pueda Porque eso ya ¿Le cantás? Sí Algunas veces ¿Sos cagón? ¿Viste que el padre Porque el primerizo Me imagino, ¿no? Que estás como Leando Estás todo el tiempo Durmiendo Claro, ¿viste? Sí Bueno Algunas veces Bueno Ahora Ahora que se viene el frío ¿Viste? Por ahí Me doy vuelta Y lo veo Está todo destapado Vas y lo tapás Sí 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 Algo lindo ¿Y cuáles son tus miedos Como papá? ¿Qué miedos tenés? ¿O qué soñas para él? ¿Qué pensás cuando lo ves? No, va a ser No tengo mis miedos Sobre él No Porque yo dejo Que él sea libre Que sea libre Pero que sea Una O sea Que tenga Digamos Esos valores Digamos Que nos enseñan a uno En la casa Te voy a preguntar algo Que seguramente Te preguntaron un millón de veces Pero digo Seguramente hay una respuesta distinta A veces ¿En qué te cambió la vida La voz? ¿No? ¿En qué te cambió la vida El certamen? Supongo que cada día es distinto Así que debe haber una respuesta distinta Cada día también Claro Pero digo ¿En qué te cambió El cotidiano? Me cambió todo Digamos Mi forma De 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 Como de ser Sí Digamos Bueno También También En lo En lo En lo Musical También Pero Pero Lo Que me importa mucho Es que Que pude salir De De donde estaba Muy escondido Y la gente Mucho miedo Hay gente que cambió Puedo pedir un poco de silencio Por favor La gente cambió En relación Hay gente que cambió En relación a vos Hay gente que vos la ves Y este no era Como antes ¿Eh? Viste los amigos del campeón O gente Me parece Se me está acercando Ahora que gané la voz ¿Viste? ¿Te pasa eso o no? O sea No Eso no lo voy a responder Mi amor La respuesta es que sí Está lindo Está lindo Pero Pero siempre Yo voy a estar De los que estuvieron Siempre para mí Digamos Cuando Cuando no pasó nada Eso es lo importante ¿Y vos seguís siendo el mismo? Sí O sea Seguro Sí Trato De Seguir siendo el mismo Porque Bueno Hay mucha gente Que me conoce Y sabe que yo No vengo de acá Sino Vengo luchando Porque es difícil ¿Viste? Porque digo Ir a No sé Peñas Festivales Cientos Miles de personas ¿No? De repente Preparando su disco Ya ir terminando su disco Es muy importante Que te frenen Fotos Que se yo Digamos No debe ser fácil enfrentarse a la popularidad y todas esas cosas. Siempre trato de estar bien. Mi amor, es tan lindo. No tengo miedo de nada. Esa es la más importante. Y con tus compañeros te seguís viendo porque los festivales van juntos. Los compañeros de La Voz, los que quedaron ahí finalistas y demás. Sí, bueno, mirá, ahora no mucho. No nos estamos encontrando mucho porque, digamos, bueno, ellos... ¿Te bloquearon de WhatsApp? No, no me digas. No, no, no. Imaginá, lo bloquearon. No, van a hacer eso. No, oye. ¿Qué sé yo? ¿Ganó? ¿Lo bloquearon? No, mentira, es un chiste. No, no. No, o sea, no. Por ahí hay veces que escribimos, pero, viste, bueno, es como que por ahí no... No se ven tanto. No nos vemos tanto. ¿Soñás algún encuentro? Porque estás cantando con artistas grosos, pero ¿soñás algún encuentro con alguien que vos digas... Porque ahora va a estar Destino San Javier y sueño con que hagamos algún encuentro con ellos, pero digo, más allá de lo que vamos a hacer ahora y lo que estás haciendo en festivales todo el tiempo, ¿soñás algún encuentro con algún artista argentino de afuera que vos digas, me gustaría hacer algún fit o alguna cosita con alguien que vos pienses? Y me encantaría con todos, digamos. Sí, con todos. Yo no tengo uno en especial, pero... Creo que es al revés, ellos quieren estar con vos. Sí, obvio. ¿O no? Sí, ellos quieren estar con vos, igual hay que escribirles, hay que escribirles por Instagram. Sí, sí, sí. Ellos deben estar escribiéndole a él, para mí. Sí, también. Yo chequearía el privado, pueden estar escribiéndote. Che, Francisco, me gustaría... Bueno, se viene yo soy, que es el... Hiciste el videoclip de este tema, ¿o no? Exactamente. ¿No es cierto? ¿Viste que estudié? Bien ahí. ¡Cucha! Se viene yo soy Francisco Benítez, que está con... Es un placer que estés con nosotros. De verdad, sos un orgullo. Ustedes, ustedes. Sos un orgullo, Fran. De verdad, un orgullo. Todos estamos muy contentos de que hayas ganado la voz. Estábamos todos ahí. Todos son muy talentosos, todos los que quedaron ahí en la recta final. Y realmente estamos muy contentos de que hayas sido vos el gran ganador de la voz argentina. Muchísimas gracias. Y un orgullo que hayas estado acá, que no es tu primera visita, como bien lo dijo Jessy, claramente. No, y acá en la peli estábamos todos alentando. ¡Qué ganes, qué ganes, qué ganes! Súper, súper, súper. Así que un placer, ¿eh? Yo soy, acá está con nosotros, Francisco Benítez. ¡Amor! ¡Amor, mis señores! ¡Bravo! A ver, las palmitas, las palmitas, a ver. ¡Esa! 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 Desde el silencio levanto mi voz, hacia los cuatro horizontes me voy, con el lenguaje moreno, sentido y pleno en esta canción. Vengo de tiempos de desigualdad, hablo en el nombre de la libertad, soy estandarte que lleva la mano obrera en su dignidad. Soy epopeya de lucha y sudor, de nuestra pampa ancestral, soy centinela del monte y del sol, de la montaña y el bar. Soy, soy, eco del indio, sale la sangre, tierra en la voz, soy, soy, lucita mía, pueblo y bandera yo soy. Soy, soy, eco del indio, sale la sangre, tierra en la voz, soy, soy, lucita mía, pueblo y bandera yo soy. A ver, las manitas, las manitas, a ver. Soy la enseñanza de un claro ideal, soy la ascendencia de pluralidad, soy quien proclama el destino del campesino en alma a durar, soy Patagonia, Malvinas, yo soy, patria, justicia y verdad. Si a alguien no le quedó claro quién soy, me llamo argentina. Soy, soy, eco del indio, sale la sangre, tierra en la voz, soy, soy, lucita mía, pueblo y bandera yo soy. Soy, soy, eco del indio, sale la sangre, tierra en la voz, soy, soy, lucita mía, pueblo y bandera yo soy. A ver, las manitas. Soy, soy, eco del indio, sale la sangre, tierra en la voz, soy, soy, lucita mía, pueblo y bandera yo soy. Soy, 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 eco del indio, sal en la sangre, tierra en la voz, soy, soy, lucita mía, pueblo y bandera yo soy. 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 Joaty Ona más y nos jodemos más Una más y nos jodemos más escucha, mientras vas pensando porque yo le estamos pidiendo otra porque queremos más, ¿entendés? voy a contarles cómo es la formación musical porque esto no suena así, esto no es playback Gustavo Luciani, Sergio Pérez Mariano Sanzi, Diego Paparoni la formación musical de este grosso La Voz Argentina mientras se prepara la segunda temporada de La Voz Argentina aquí en la pantalla de Telefe tenemos a La Voz Argentina la auténtica Voz Argentina Francisco Benítez ya saben que van a hacer porque yo estoy haciendo toda perdón, ah, no les quiero meter presión ¿qué pasó? porque se levantó de la siestita, estaba ahí durmiendo ¿qué sé yo? Charly Charly García está mirando la peña Tranqui Mecha te quiero Mecha, te adoro escuchá así fue Francisco Benítez la voz argentina canta en la peña de Morphe inflamm perdón, sí... perdón, sí te hago llorar Cadva perdón, sí te hago sufrir pero es que no he estado en mis manos pero es que no está en mis manos Yo me enamoré, me enamoré, me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te afectes, ya no te afectes, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no, no te aferres, ya no te aferres, aún imposible, 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 ni me hagas más daño, ya no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señoras y señores, con nosotros en la...